Para este segundo cuatrimestre tenemos una amplia variedad de cursos. Por un lado tenemos los que son de inglés, por ejemplo el inglés para principiantes que se dicte los días sábados. Este está dividido en dos módulos, el primer módulo para aquellos que quieran comenzar desde cero, ahora en agosto, y el segundo módulo para aquellos que ya iniciaron el mes de marzo. También tenemos cursos de lecto comprensión que son para cursos de maestrías y para alumnos de medicina también. Se brindan estrategias de lectura para que los chicos puedan leer los textos académicos que les brindan las residencias generalmente. También en cuanto a inglés tenemos lo que es inglés para viajeros, que está dirigido básicamente a aquellas personas que suelen viajar a países angloparlantes o que tienen el objetivo de hacerlo en algún futuro. Y tenemos un inglés que es un nivel preintermedio, sería un nivel A2 que también se dicte los días sábados. Por otra parte tenemos también otros cursos para ofrecer como por ejemplo francés, que tenemos tres niveles. Tenemos el nivel inicial, el nivel preintermedio y el nivel intermedio. Tenemos también el idioma árabe que se va a dictar los martes de 16 a 19 horas. Tenemos lenguaje de la imagen fotográfica, que es un curso que se estableció hace algunos años, dos o tres años y tiene bastante buena repercusión entre alumnos de arte y aquellos que estén interesados en la fotografía en general. Y por último tenemos el curso de lengua de señas, que también tiene dos niveles. Un nivel 1 para aquellos que empezaron en la primera parte del año y un nivel 2, también la continuación. El costo de la inscripción es de 3.50 y el arancel mensual es de 500. Esto se abona en Funlar, que es en el edificio rectorado, en primer piso, y luego se tiene que traer el comprobante de pago aquí a la Escuela de Lenguas. Nosotros estamos atendiendo al público de 19 a 21 horas, de lunes a viernes. ¡Gracias!